¿Cierto? Huevo, no, 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 no muráis, huevo, no, no me muráis Me quedaba mucho de vida, tranquilo, ni Mira, oye, huevo, yo, yo bote una La Tota la concha de tu madre, ¿por qué? Ninguno de estos dos invas, así que te estoy robando Vtr, te odio Espérate, es que... Huevo, ah ¿Qué mierda? Jajaja Me truco, me truco, me truco Mira, tengo uno Es como tú De repente me da un lag de mierda Ah, qué importa, igual se ve bien en el video Que yo sepa Mira, y tengo otro first aid ahora Mira este hijo Oye, libera al viejo, que soy yo Que es la gata Para por el otro lado Hay una puerta ahí Veis, acabai de decir que no era necesario No, pues... No, pues es la suela que yo quiero , bro ¡Ahhh! Me ha dado a conseguir un challenge de uno Espera, espera, espera Calm, calm, calm Calm, calm Yo casi tiro a otro Te protegí, güey Está ahí disparando, que es distinto No caos eso, si se están dejando un lugar Hay una web cerca, güey No estoy sordo, Arne Espero que no Aquí está la Wint No, no, no No lo sé, ya está cerrando la casa Ah, sí, no, 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 no No, 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 no Muy tarde, voy a tomar el first save Puta, es que me hablas por el angelico Mira, ven para acá ¿Qué es esto, güey? Ven para acá Mira, atrás es tuyo Espera Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Calvándote la vida, por sólo ¡Ahhhh! 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 ¡Corre! ¿Qué te estaba haciendo? ¡Corre más! ¡Corre más atrás! ¡La chucha! ¡Eso cambia las cosas! Mira, necesito algo rápido Un tan bajo ¡Corre weón! ¡Corre! ¡Corre weón! ¡Corre weón! ¡Corre weón! ¡Ya están muertos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre weón! ¡La Zoe sigue viva! no, tu está bien vamos vamos, vamos, corre, corre pero la puta Zoe no quiere correr porque tu no estás danzando, corre prostituta meretriz trabajador asexor a ver espera, ven para acá, ven para acá ven para acá, Pavo hay un bote ven para acá, Pavo vale, no, aquí no, papá, no mira, buen poroto ya está bien digo que te fijan los porotos oye, pero si esta buena tiene que comer alguna instancia de su vida más respeto, coach en el video, el segundo está comiendo el chocolate si pero es que coach es amante del chocolate, déjalo tranquilo es el que aún así yo soy el que hace más daño el tanque si, es que bueno, esta vez no tiré a molotov no se voy cuando fallé con los molotov pero es que huevo a hombro justo se empieza a mover desgraciado hacia el lado y no hacia mí cuando me tiré a molotov por qué va algo tan... cariaparece, por favor espérate ya me robé tu first day gay mira una sartén si, pero esta con poroto nooo ¿dónde hay otra? es una olla, guau aquí están los porotos, mira ya, la muerte con los porotos cariunrico y hermoso poroto cariunrico y hermoso poroto cariunrico y hermoso poroto déjale honder ah una opera me estaba helpando rescate en la vía, no hay nada vos me disparate en todos los hoyos ohmito No sé, a mi casa esta maldito Una familia a morir No sé, esa es la idea Espérate, que me parece... Uy, me ha salvado Redrick ¿Cómo va eso? Eso no funciona Ven acá Yo saldé a mí mismo y yo mismo no saldé Por ser hermoso, a ver chuta de ahí Esa agua no pasa, güey Escaleras, no te lo pongo que lo puedes Volve a todo, ya la tomé Está avisando Mira, yo te voy a enseñar cómo tirar bien una Molotov a un tanque ¿Cómo está el tanque? No tengo ni idea, lo estoy buscando Ahí está Espera, así te tiro una buena Molotov ¡No me la tiraste a mí, güey! Errg, sí Ah, no, 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 no ¿Por qué me estoy afirmando? Estoy como explotando Agua- me tiró una piedra por favor acabo de matar al tanque una pistola no hay que ir a nada a salvar a Luis la soy me está salvando, bendito de quegraciado ¿qué? siempre en las películas de terror el negro muere primero, ahora yo lo salveo oh, felicidad, me ha despegado las leyes naturales de las películas de terror tranquilo Luis, todo estará bien está cojeando como un pobrecito mira, ¿sabes lo que pienso? tu cojera? no, bueno, yo no, el Luis, ah, yo también, parece ¿queréis que te diga en serio lo que pienso? ¿qué? dime, ¿quieres escuchar lo que pienso o no? quiero escucharlo, pero no me dispares bueno, eso es lo que pienso GAY grita mira, grita mira, grita No voy a mirar, pero no voy a mirar en el que no voy a mirar ¡No es...! ¡Moriremos pronto! ¡Tu brinster o vayas! ¡Ah no, pero después te va a morir! ¡A la venganza! ¡Murió Luis! ¡Esta es la idea, po!